El consejero electoral, Uck Kiv Espadas, hizo un polémico comentario que levantó controversias en sus redes sociales al sugerir que pudo haber existido un fraude en el examen de conocimientos que realizaron los aspirantes a integrar el Consejo General del Instituto Nacional Electoral. Vamos a hablar sobre este tema y sobre lo que ya platicamos también, la restitución de Edmundo Jacobo como el secretario ejecutivo del INE, que bueno, todavía está por avalarlo hoy finalmente el tribunal, pero todo parece que es ya un hecho. Vamos a platicar de estos temas con Claudia Zavala, ella es actualmente consejera del INE. ¿Cómo está consejera? Muy buenos días. Hola Mario, muy buenos días. Qué gusto saludarlo, saludar a la audiencia. Buen día. Igualmente, pues primero preguntarle por esta resolución de ayer del Tribunal Electoral con respecto al secretario técnico Edmundo Jacobo, a quien pues todo indica van a restituirlo en su puesto durante, en el que ha estado durante 14 años. ¿Qué nos dice consejera? Mire Mario, pues tengo entendido que la resolución fue de un tribunal colegiado. Tribunal colegiado, correcto, sí, sí. Sí, por un hecho noticioso. Y la verdad es un planteamiento que se ha formulado también desde el Instituto Nacional Electoral por una inundación a la autonomía del INE. Es el que el Consejo General, el que de acuerdo con la Constitución, nombra al secretario ejecutivo y pues no hay ninguna razón o alguna inundación por esta facultad por parte del Legislativo, determinando en una ley sin el cese del secretario ejecutivo. Pero una de las razones que formuló la propia magistrada ponente es no hay ninguna razón para determinar el cese de ese nombramiento que sí dirigió. Y me parece que eso es fundamental. Dejemos las determinaciones a los tribunales, me parece que a ellos responde el Estado de Derecho y quienes tengamos diferencias, apuramos a ellos para que sean los tribunales quienes decidan, quienes determinen qué es lo que procede conforme a la Constitución y a la ley. Sí, fue un tribunal colegiado y tendrá que, digamos, que definirlo ya el tribunal electoral y veremos que lo que define, que pues todo parece indicar que va a ir en esa misma línea del tribunal colegiado, que es, pues, determinar que no existieron, digamos, los puntos claros para destituir, pues, o quitarle este puesto al secretario técnico Edmundo Jacobo. Ahora está todo este proceso de elección de nuevos consejeros en el INE, tres, cuatro consejeros, incluido el presidente o presidenta de este organismo electoral. ¿Cómo ha visto el proceso? ¿Qué opinión tiene, consejera, de cómo se ha llevado a cabo todo el proceso? Mire, yo le he dado un seguimiento puntual porque verdaderamente ahora tenemos una serie de actividades que realizar en el INE, pero me parece algo fundamental, Mario, que a toda la ciudadanía que lo está siguiendo y que de verdad es de interés por quienes van a ocupar unos cargos en una institución tan relevante del Estado mexicano, pues que se le dé la absoluta transparencia. Es el hecho de las personas que, si tenemos alguna duda, nosotros podamos pedir la información. Y creo que esos derechos ahora cobran un sentido muy particular para quienes tengan alguna duda. Se puede preguntar cuál fue el examen, se pueden hacer muchas preguntas. Y hay una obligación del Comité también de ir transparente todos los actos para que el avance del proceso se vaya dando en las condiciones de transparencia y de rendición de cuentas. Creo que en estos momentos es muy importante que se pueda llevar a cabo ese proceso porque al final del camino resultarán en letras cuatro personas, una de ellas será mujer, la que presida el Instituto, y deben de llegar con absoluta legitimidad para poder ejercer un cargo tan importante como es el que otorga la soberanía a partir de la Cámara del Diputado a quienes nos encargamos de la sanción electoral. Creo que eso es algo muy importante que debemos de tener en cuenta y que la ciudadanía sepa que tiene derecho a saber y que el Comité también asuma su responsabilidad, que es su obligación hacer desconocimiento a estas partes del proceso y entregarle información solicitada. Comenzaron con poco más de 500 aspirantes que se inscribieron a esta convocatoria para ocupar un lugar en el Consejo del INE como consejeros o incluso para la presidencia. Quedaron de esos más o menos 200, poquito más. ¿Y qué nos dice sobre que pues algunos de los perfiles, sobre todo quienes se dice van a buscar la presidencia del INE, mujeres, por lo que determinó el Tribunal Electoral, pues sean muy cercanos al partido que está hoy en el poder, a Morena, consejera. Yo creo que esa es una cuestión que tiene que valorar el Comité respecto del derecho y la percepción también. Me parece que la calidad de ciudadanos que se le ha dado y se le ha incorporado a esta institución, consejeros ciudadanos, tiene que ser valorada muy comprometido por parte del Comité. Tiene que tener los estándares también para que pueda valorar los perfiles que sean los mejor evaluados de acuerdo con las etapas que se están desahogando, los exámenes, las entrevistas. Pero una parte fundamental que toda persona que tenemos a cargo el nombrar autoridades y sobre todo autoridades en este tipo de órganos electorales, pues es la valoración que se haga también respecto de las personas que van a ocupar el cargo de frente a la alineación o la pertenencia a los partidos políticos. Esa es una valoración importante que le corresponderá hacer al Comité y, por supuesto, que le corresponderá dar las razones de por qué considera que se afecta o no las propias imparcialidades que le lleguen a ser consejeras o consejeros. Sobre la sospecha de que pudieron haber tenido algunos de estos aspirantes, las pruebas previo a ejercer, digamos, a llevar a cabo los exámenes, ¿qué nos dice? Porque están estas sospechas alrededor de los exámenes, sobre todo tratándose de personajes que no estaban involucrados con los temas electorales previo a esta aspiración que tienen de ser consejeros o consejeras. Pues yo invitaría a las personas que tienen algunos elementos que lo presenten al Comité. O sea, si hay elementos de prueba, indicios, pues tendrían que ser presentados al Comité. Porque este tipo de procedimientos debe de ser imparcial, de tal forma que se tomen todas las medidas, todas las medidas para que no pueda ser cuestionada la filtración del examen. Pero si alguien tiene elementos que vaya al Comité, que presente esos elementos, y el Comité dentro de sus atribuciones que tiene podría hacer las investigaciones correspondientes. Y me parece que eso corresponde al Estado de Derecho. Por eso es la relevancia de ese Comité. Él se hace cargo de implementar las etapas, pero también se hace cargo de que su procedimiento sea transparente y sea por otro. Si hay algunas cuestiones que puedan presentarse, lo que yo recomendaría es que este tipo de cosas se vayan presentando al órgano que está encargado de llevar y de imputar este proceso. Pues que así sea, que sea un proceso transparente y limpio sobre todo. Gracias, consejera Claudia Zavala, consejera del INE, por estos minutos para El Heraldo Televisión. Y muy buenos días. Muy buenos días, María. Muchísimas gracias. Que tengan todas y todos muy buen día. Igualmente. Hasta luego. Vamos a otro tema sobre los resultados que ha dado.